Yo! 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 Pero me imposible que en esta cueca con metal del two Porque en este estudiante yo he disfrutado en el que disquuntamente al hijo come Eso es todo lo que pasa, y día, pero tranquilo, no sé cómo va, de casería Vengo, tranquilo, destino a lo propio huevo Porque en mi canal de aud 다시 one, no para vano y todo en juego Y eso es lo que puedo afrontar, pero no hay otra, yo te voy a destrozar Hei skinny, hei skinny, no te saca el skinny, porque no hay donde ni tipar un fini Por eso, hermano, me vas enseguida, hei skinny, bienvenido, hei yo Bueno, vos sabés que no hay ni un drama, porque yo me voy con drama Y porque siempre te tapo una brama, no tengo para ver ni con canto ni ni para drama Vos tenés, solete, pedazo de mierda, te vas para el frente, pero ven en la huerta ¿Qué querés, hermano, si eres skinny? Nunca disimulas, pero ¿qué dice esta gula? Porque bueno, vos sabés que la fiesta te la regula, porque este es mi venuja con gula Puede ser que yo siempre te deduco, vos sabés, hijo de puta Comete unos pideos, dos tucos, pero tu muera se rompe, porque te rompo en el pacote ¿Qué querés, hermano, si eres skinny, todo se le jodó? Igual, pero para mí ya no me vas a ser aquí ¡Tiempo! ¡Aplausos, loco! ¡Lleva la hueá! Se cambia de pinta, va a ver el skinny con sus cuarenta ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Ya, ya, 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 ya! El skinny tampoco está tan cebado, porque tengo en frente a este retardado Pero yo estaba oxidado, pero vos estás más oxidado que yo y eso que no saliste, pero a ningún lado Y esto te deja muy cuadrado, pero a vos te deja muy de cara Vos sabés que esta es la carátula, y este es cara de espantula Pero no me importa, te asesina, el skinny viene y tu muerte se avecina Todo viene esta tormenta, perjuado, incrementado Y por Dios, por tu madre lo lamenta, porque igual el skinny a vos te mata Sos como que si pisara con luna, aparte de la zuna Zulipanda, pero igual a vos te mata Porque tú haces pantomima No besará tanto a la realidad con esa rima ¡Qué tiempo! ¡Vamos, loco! 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 Seguí soñando que sábado llega a la madriguera No vete mi hermano, no estás en primera, en primera ¡Quiero! ¡En esta carrera! ¡Un aplauso! ¡Juntos, juntos! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Hay réplica! ¡Hay réplica en casa, Lachua! ¡Uno! ¡Por qué quiero meter conmigo? ¡A ver qué onda esto! ¡Qué checha, qué checha! ¡Vos subo la quita y la to' ¡Eh! ¡Dale, no subo la quita y la to' ¡Vos subo la quita y la to' ¡Dale, dale, dale! ¡Vo! ¡Sigo! ¡Vo! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Yao! 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 Bueno, aquí te digo, mi hermano, que es sobretectería Fuiste solo a Bolivia a probar la cocaína Porque no pude ni rima Son de Argentina Y la voz te mata porque tu mente es muy cristina Dice no Pero se va normal Si te fuiste a tapo la coca Porque te deja de normal Yo no quiero que yo soy un paranormal Hay esquina y preparate y hoy te hago el anal ¡Ey! Dice vamos el anal Soy el mambo, ese guía yo te saco del canal No pude escondigo, yo no te hago la señal Pero te cago en esta batalla porque vos sos un pañal ¡Ey! No tienes que ahora, digo No te dejo mercy Como yo te activo Vos estás acá,― Si quieres hacerte mamá Pero tus estabas fijate ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo... ¡Papá! ¡Tiempo! Hace tanto tiempo y todavía siguy siendo aprendices Pero igual, no me importa, no conoces las raíces Porque siempre te devuelvo a las matices Con 18 años me fui a Bolivia, no te devuelvo para hacer lo que hice Así que tomátela, ¿qué querés si vengo? Y en esto te saco de adelante Porque bueno, este arte es imatante Por favor, iluminación es la rota que no veo ni contrincante Estamos a oscura, pero no me importa porque te la vuelve a cura Porque es de muerte o vida Pero no me importa cuál es la no podercida Muerte o vida, pero después de la muerte hay otra vida Y ahora te mando y viví la segunda enseguida ¡Ey, perro! ¿Querés que a vos la jodete? Pero bueno, vos sabés que te vas con los jugadores Y me gustó otra dimensión de la vida ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora sí, loco Decisión, decisión del jurado Tres, dos, uno Hay otra réplica más ¡Aguante, Paco! ¡Aguante, Paco! ¡Aguante, Paco! ¡Aguante, Paco! ¡Aguante, Paco! ¡Aguante, Paco! Votas es el noble, pero es de tu fin No me importa porque un colón tramo Llega de ver roble, yo no hago hacer ring Pero no me importa debajo del fin Yo traigo un mensaje, para esto es un family No entiende el paisaje Pero es normal que en el coñado Que baje, porque Mis huevos son dos esféricos Lo que pasa que el juego sube como en un teleférico El brota porque van a acentos Pero igual, cual es que ni viene con el progreso Te demuestra que no salís silencio Y después, con todo, te vas para el descenso Pero bueno, vos sabés que en esto tenés nitro Porque el vino, yo me bajo el litro Yo no soy hijo del cobre Que feo es que vos seas hijo del que tiene acá el micro El micro es un mal podio No pones guachín, me tenés odio de tanto ganarte Pero vos sabés, aunque te deforces No potés igualarte No puedo igualarte No puedo igualarte Te demuestra lo que decís Porque soy el doble B Y suelo superarte Él te dice que me ganaste Que tiene el micro Pero desde principiante Yo te enseñé a matar el nitro Eso es lo que no te pide desde el coraje Ya te dije que ni vos sos un personaje Es el doble Si yo le doy el cerro callejero Pa' qué hablar de Bolivia Si volviste pajero No, comprendés Esta lítica, mística, mi rima No te entiendes, hermano Pero me te ganas por encima Porque es que se te aproxima Me marca una molestia Preparate porque no ideas El culo es la bestia Eh, esperá Yo tengo la mezcla No, prosperá Si vivo sos hijo de tecla También, aunque no eres muy presente Yo tengo el culo con el cuchillo Te paso los francés Un aplauso, loco Con esta vacanza Misión de el cumulador 3, 2, 1 Vas aquí haciendo roja Bien y bueno, hermano Uh, yo no corté